Operar en el mercado de divisas acarrea una serie de costos que puede llegar a frenar nuestras ganancias. Conocer y saber su ejecución nos ayudará a hacer inversores más consistentes, ya que podemos planificar mejor nuestras inversiones. En todo momento un activo financiero tiene dos precios, el de compra y el de venta. Estos dos precios son el precio AS y el precio BIT. El precio AS es el precio de oferta del mercado, mientras que el precio BIT es el precio de la demanda del mercado. Dicho de otro modo, desde la perspectiva del inversor, el trader, el precio AS es el precio al que compramos, y el precio BIT vendría a ser el precio al que vendemos. El diferencial entre estos dos precios se le denomina spread. El spread es una medida de la liquidez, a mayor liquidez menor es el spread. Y viceversa, a menor liquidez mayor es el spread. Entendamos estos conceptos realizando un primer ejercicio. Digamos que tenemos 5000 dólares y que vamos a arriesgar el 2% de la cuenta. Donde tendremos un monto máximo de 100 dólares para arriesgar y que estemos operando el par euro-dólar. Inmediatamente vemos que en la parte inferior nos indica el precio AS y el precio BIT actuales del mercado, así como el diferencial que vendría a ser el spread. Teniendo estos valores, nuestro sistema nos indica que entremos en una operación en compra. Y cada vez que tú vas a entrar en una operación en compra, el precio que debes de tomar será el precio AS. Por lo tanto, tu precio de entrada será 1.14567. Colocamos nuestro precio stop loss 1.14367 y el take profit 1.14967. Deseamos que nuestro sistema nos indica que entremos en una operación en compra. Donde tenemos una distancia para el stop loss de 20 pips. Dándonos como resultado, para entrar en la operación, con un lotaje de 0.5, 5 mil lotes. Veamos este ejercicio más gráficamente. Entonces, estamos operando el par euro-dólar con un capital de 5 mil dólares. Para esta operación vamos a arriesgar un 2%, que vendría a ser básicamente 100 dólares. Vemos la acción del precio. Y aparece una vela de tipo martillo. Donde el precio BIT está ubicado en 1.1452. Y el precio AS en 1.1456. Nuestro sistema nos indica que debemos de entrar en una operación en compra. Proyectamos. Y en primer lugar, debemos de establecer nuestro stop loss. Que se encuentra en 1.1436. Y nuestro objetivo, take profit, en 1.1496. Bien, ahora determinemos cuál es nuestro precio de entrada para esta operación en compra. Deben de saber que para toda operación en compra, El precio de entrada es al precio ASK. Teniendo nuestro precio de entrada como referencia, Ahora podemos saber cuál es la distancia para el stop loss. En este caso, de 20 pips. Y nuestra distancia para el take profit es de 40 pips. Dándonos como resultado, un ratio de riesgo beneficio de 1 a 2. El tamaño de lote para esta operación es de 5 mini lotes. Ahora, determinemos el tamaño del spread. Debemos de saber que el spread es básicamente el diferencial entre el precio ASK y el precio BIT. Dándonos como resultado, un spread de 4 pips para este ejercicio. Ahora, determinemos cuál es el valor de estos 4 pips, que básicamente va a depender del tamaño del lote. Tenemos 5 mini lotes para esta operación. Si vemos en la tabla, un mini lote equivale a 1 dólar. Entonces, los 5 mini lotes por 1 dólar equivalen a 5 dólares por pip. Estos 5 dólares por pip, multiplicamos por la distancia del spread, que es de 4 pips. Dándonos como resultado, un valor de 20 dólares. Ya sabemos que la distancia del spread es de 4 pips, equivalentes a 20 dólares. Si el precio llega a tocar nuestro stop loss, no solo habremos perdido 100 dólares, sino también los 20 dólares que corresponden al spread. Bien, entonces habíamos dicho que para toda operación en compra, nuestro precio de entrada será el precio ASK. Así que nos quedamos con el precio 1.1456. Vemos como el precio se mueve a nuestro favor. Y vemos como el precio BIT es el encargado de dibujar las velas. Mientras que el precio ASK se encuentra por encima del precio BIT. El spread lo determinará básicamente la liquidez del mercado en ese momento. El precio tiene un pequeño retroceso. Tiene otro pequeño retroceso. Y el mercado vuelve a nuestro favor. Vemos como el precio ASK se acerca a nuestro nivel de objetivo, a nuestro TAPROFIC. Y ahora vemos como el precio ASK llegó a nuestro nivel de objetivo, al TAPROFIC. Ahora les hago la siguiente pregunta. Ya que el precio ASK llegó a nuestro nivel de TAPROFIC, ¿la operación se cierra? No. Porque si entraste por el precio ASK, el cierre de la operación será por el precio BIT. Entonces, tenemos que esperar que el precio BIT llegue a nuestro nivel de objetivo. Y aquí observamos que el precio BIT llegó a nuestro nivel de objetivo. Por lo tanto, la operación se cierra en ganancias, en nuestro TAPROFIC de 200 dólares. Recuerden esto. Si tú has tomado una operación en compra, tu precio de entrada será el precio ASK. Y su cierre siempre será por el precio BIT, al margen de que se llegue a tocar tu stop loss o el TAPROFIC. Hay un detalle muy importante aquí, que si ustedes han sido minuciosos, se habrán dado cuenta. Fíjense que nuestro monto de riesgo máximo permitido es de 100 dólares. Sin embargo, si el precio hubiese tocado el stop loss, hubiésemos perdido no solo los 100 dólares por el stop loss, sino también los 20 dólares por el spread. Es decir, hubiésemos perdido un total de 120 dólares. Superando en 20 dólares el monto de riesgo máximo permitido. Entonces, para no perder más de lo establecido, debemos de ajustar el tamaño del lote, para que éste pueda cubrir no solo el monto del stop loss, sino también el monto del spread. Lo que debes hacer es ajustar el tamaño del lote, para que no solo cubra el monto del stop loss, sino también tenga en cuenta el monto del spread. Si colocamos la opción con spread, vemos como el tamaño del lote varía de 5 minilotes a 0.41. Y ahora vemos el monto destinado para el stop loss, que es de 82 dólares, y el monto destinado para el spread, que es de 16 dólares con 40, dándonos un total de 98 dólares con 40, que no excedieron el monto de riesgo establecido. Vemos también como el ratio riesgo-beneficio disminuyó, antes era de 1 a 2, y ahora es de 1 a 1.67. Esto se debe porque ahora se han tomado en cuenta los pips del spread. El apalancamiento efectivo real también se habrá modificado porque depende básicamente del tamaño del lote. Realicemos otro ejercicio para ver cómo se realizaron estos cálculos considerando el spread, y para que quede más entendible esta parte. Bien, limpiemos. Digamos que tenemos un capital de 3.500 dólares, y que para esta operación estemos dispuestos a arriesgar el 2% de la cuenta, que vendría a ser básicamente 70 dólares, donde vamos a operar el par euro-dólar, y notaremos los precios actuales del par, tanto para compra como para venta. El sistema nos indica que entremos en una operación en venta, cuyo precio de entrada siempre será el precio BIT, así que tomamos el precio 1.14567, y ahora colocamos nuestro precio de stop loss, y nuestro precio de take profit. Decimos que esta era una operación en venta, el cual nos da una distancia para el stop loss de 20 pips. Colocamos 20 pips. Vemos como dicho lotaje solo cubre el stop loss. Así que seleccionamos la opción con spread, y ahora cubrimos tanto el stop loss como el spread. Vemos que el monto del stop loss y el monto del spread equivalen a 69.7 dólares, que nos superaron los 70 dólares de máximos permitidos. Ahora veamos gráficamente el ejercicio y sus cálculos respectivos. Estamos operando el par euro-dólar con un capital de 3.500 dólares, donde vamos a arriesgar en la operación un 2%, equivalente a 70 dólares. Vemos la acción del precio y aparece una vela de rechazo bajista, donde el precio BIT está en 1.1456 y el precio ASK en 1.1460. Si realizamos una operación en venta, nuestro precio de entrada será al precio BIT. Proyectamos el movimiento, ubicamos nuestro stop loss en 1.1476 y nuestro take profit en 1.1396. Tenemos nuestro precio de entrada BIT, donde tenemos una distancia de 20 pips para el stop loss y una distancia de 60 pips para el take profit. Calculemos la distancia del spread, donde la diferencia del precio ASK y BIT nos da como resultado un total de 4 pips. El ejercicio tiene un spread de 4 pips. El ratio riesgo-beneficio es de 1 a 2.5, ya que si bien el stop loss es de 20 pips, frente a los 60 pips del take profit, nos da una relación de 1 a 3. Sin embargo, al considerar el spread de 4 pips más los 20 pips del stop loss, nos da un total de riesgo de 24 pips frente a los 60 pips del objetivo, dándonos como resultado un ratio riesgo-beneficio de 1 a 2.5. El lote adecuado tanto para cubrir el stop loss y el spread es de 0.29, 2 mini lotes y 9 micro lotes. Veamos los cálculos respectivos. Primero, determinemos el monto del spread. Tenemos 2 mini lotes y 9 micro lotes. Si vemos en la tabla, multiplicamos por su valor, los 2 mini lotes por 1 dólar, nos da un total de 2 dólares por pip, y los 9 micro lotes por 10 centavos de dólar, nos da 0.9 dólar por pip. Es decir, tenemos un total de 2.9 dólares por pip. Si lo multiplicamos por la distancia del spread, los 4 pips por los 2.9 dólares, nos da un total de 11.6 dólares. Es decir, estos 4 pips con dicho lotaje, equivalen a 11.6 dólares. Ahora calculemos el monto del stop loss. Tenemos los 0.29 lotes, que siguiendo la tabla, lo multiplicamos por sus valores, tenemos un total de 2.9 dólares por pip. Si lo multiplicamos por los 20 pips de distancia del stop loss, nos da un total de 58 dólares. Estos 20 pips con dicho lotaje, representan 58 dólares para el stop loss, y para el T-Profit, un valor de 174 dólares. Recuerden que para toda operación en venta, el precio de entrada será al precio B, así que nos quedamos con el precio 1.1456. El precio se mueve a nuestro favor, y vemos como el precio B es el encargado de dibujar las velas. El tamaño del spread varía según la liquidez y la volatilidad actual del mercado. El precio se vuelve en nuestra contra, donde el precio ASK se acerca a nuestro nivel de stop loss. Y ahora vemos como el precio ASK llegó a nuestro nivel de stop loss. La pregunta es, ¿la operación se cierra? En este caso, sí, porque si entraste por el precio B, el cierre de la operación será por el precio ASK. Así que el precio se cierra en nuestro stop loss de 58 dólares. Ahora sabes por qué pensabas que la operación se cerraba antes de llegar a tu stop loss. Recuerden que si tomamos una operación en venta, tu precio de entrada siempre será por el precio B y el cierre de la operación será por el precio ASK. Así que el precio se cierra con nuestro stop loss de 58 dólares y los 11.6 dólares del spread, para una pérdida total de 69 dólares con 60. Como pueden ver, este monto total no ha excedido los 70 dólares del monto de riesgo máximo permitido. Siempre tengan en cuenta el spread, ya que como ven el tamaño del lote, debe de cubrir tanto el stop loss como el spread, para que estos no excedan el monto de riesgo permitido. En resumen, podemos decir que el spread es el diferencial entre el precio ASK y el precio B. El precio ASK es el precio de oferta del mercado y desde la perspectiva del inversor es el precio al cual vamos a entrar en una operación en compra. Mientras que el precio B es el precio de oferta del mercado y desde la perspectiva del inversor el precio B vendría a ser el precio al cual vamos a realizar una operación en venta. Recuerden que si realizan una operación en compra, tu precio de entrada será por el precio ASK y el cierre de la operación se realizará por el precio B. Mientras que si realizas una operación en venta, tu precio de entrada será por el precio B y el cierre de la operación por el precio ASK. Algunas recomendaciones Siempre tenga en cuenta el spread, porque este varía de forma constante en base a la liquidez y a la volatilidad del mercado. El tamaño del lote a operar debe de cubrir tanto la distancia del stop loss como la distancia del spread, para que este no exceda el monto de riesgo máximo permitido. Opera con pares que posean spread pequeños, por ejemplo, si operas con un par exótico, el tamaño del spread es muy grande y esto afecta en gran medida tu relación del ratio riesgo-beneficio. El spread es muy relevante para operadores a corto plazo, por ejemplo, los scalpers, ya que realizan una gran cantidad de operaciones con un ratio de beneficio corto y si el spread es amplio, sus ganancias podrían verse mermadas, mientras que en el contexto de un operador a largo plazo no suele tener tanta importancia. Evalúa los spreads de tu broker, por ejemplo, los brokers ECN tienen spreads más ajustados. Si te gustó el video o si tienes algunas dudas, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima, buen trading. ¡Suscríbete al canal!